Sorprende la insistencia de los grupos regionalistas, nacionalistas navarros, de llamar la atención sobre la Cámara respecto al conflicto que ellos llaman, centrado en el IVA de Volkswagen. Y sorprende también que lo presenten como agravio. Como tuvimos ocasión hace exactamente dos meses de debatir este mismo tema respecto a una moción de Unión del Pueblo Navarro, yo voy a limitarme a, como hice entonces, a narrar los hechos y que quien los oiga, los evalúe y los analice, juzgue por sí mismo si hay un agravio y, en caso de que haya un agravio, quiénes son los agraviados. En el tema del IVA de Volkswagen, que centra, insisto, este conflicto o mal llamado conflicto, estamos hablando de que Volkswagen tiene una fábrica en Pamplona donde se exportan muchos automóviles, unos 250-300.000 al año, el 90% de los automóviles producidos. Y, como saben sus señorías, las exportaciones salen libres de IVA porque se graban en el país de destino. Se ha grabado IVA durante la producción de estos automóviles y hay que devolverlo cuando pasan la frontera para que se grabe en el país de destino. Bien, pues en el año 1994, Volkswagen creó en Barcelona una sociedad pantalla de forma que los automóviles salían legalmente de allí, aunque físicamente no salían, evidentemente. ¿Y qué consecuencias tiene esta sociedad pantalla que se crea en el año 94? Pues que la hacienda foral recauda el IVA de las fases productivas, pero cuando se exportan los automóviles la hacienda foral no devuelve lo que ha recaudado. Es el Estado quien devuelve lo que ha recaudado la hacienda foral. La hacienda foral lo recauda y el Estado lo devuelve. Para Volkswagen esto es indiferente, pero para la hacienda foral desde luego supone una gran ventaja. Estamos hablando de 300-400 millones cada año, un 10% del presupuesto de la comunidad autónoma. En el año 2011, la agencia tributaria descubre esta situación y se plantean dos problemas, cómo corregir esto de cara al futuro y qué hacer con las cantidades del pasado no prescritas. ¿Qué hacer de cara al futuro? Pensarán sus señorías. Bueno, pues es evidente, Navarra recauda que devuelva a Navarra. No, la solución sorprendentemente es que Navarra recauda y Navarra devuelve unos 25 millones de euros, menos del 10% de la cifra global, y el resto lo sigue devolviendo el Estado. Es una solución que llevó a Unión, Progreso y Democracia, a mi grupo, a llevar este tema a la Audiencia Nacional, porque consideramos que el Gobierno no estaba defendiendo adecuadamente el interés común. Y esta decisión se basa en una decisión de la Comisión Coordinadora del Convenio ni siquiera motivada y tomada con gran opacidad. Eso de cara al futuro. De cara al pasado, hablamos de una situación que se ha vivido durante 17 años. 13 años ya están prescritos, es decir, que 4.500 millones, Santa Rita, 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 lo que se da no se quita, 4.500 millones. 13 años prescritos. Y quedan cuatro años no prescritos, cuatro años no prescritos que ascienden a unos 1.500 millones de euros. La Agencia Tributaria llevó este tema al Tribunal Supremo y hace unas semanas se decidió suspender el recurso, no retirarlo, pero sí suspenderlo. Mientras, se llega a un acuerdo y el acuerdo ya se está hablando que en vez de 1.500 millones serán 600, que en vez de 600 serán 125. El otro día el señor Montoro nos contaba orgulloso cómo ha liderado todo este proceso. Insisto que desde el punto de vista de mi grupo no se ha defendido muy bien el interés común. Y cuando hablamos dinero del Estado no estamos hablando de dinero del señor Montoro ni dinero de Madrid, sino dinero que se gasta en el conjunto del país, incluyendo otras comunidades autónomas, por supuesto. Esto hace entender que otros miembros del Partido Popular, como el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, haya pedido explicaciones al señor Montoro de cómo se está gestionando este asunto. No es algo que sea únicamente una preocupación de unión, progreso y democracia. En esta moción se nos recuerda de nuevo este asunto, se nos vuelve a presentar de nuevo como un agravio y, además, se añaden otros agravios, como son sentencias contrarias del Tribunal Constitucional. Por lo visto, eso también es un agravio. Y se aprovecha la ocasión para pedir el traspaso de algunas competencias adicionales. Y todo esto hace, por supuesto, que nuestro voto a la moción de Jero Abay vaya a ser un voto negativo. Muchas gracias, presidenta.